Para que yo viva, ¿por qué no muero? Para seguir sufriendo la muerte quiero Cuentan de aquel día que al mundo llegué Mi madre dio un suspiro, me besó y se fue Mi canción es pena, mi verso dolor Mi voz es un lamento, castigo de Dios De amarguras llevo el alma llena Para mí no hay consuelo ni noche buena La noche está clara igual que el día Y como nunca antes las tres marías Estrella del cielo, ¿por qué me miras? Dime te causa pena el verme llorar Para los desengaños nadie es como yo Maduro que en la piedra tengo el corazón De amarguras llevo el alma llena Para mí no hay consuelo ni noche buena